Saludos moteros mundiales, ¿cómo están? Bienvenidos a un pequeño vídeo que voy a hacer el día de hoy. Ya como que hace un mes que no he subido vídeos y como ven me toca ir un poco despacio. Me estoy dirigiendo a la mecánica de motologos, allá es donde luego reparar a mi moto. Oigan, miren esa neblina. A mí me encanta, me encanta la neblina. A mí me gusta la neblina. Ir en moto cuando está un poquito brisando, a mí me encanta. Y si hay neblina, mucho mejor para mí. Claro, pues hay que ir con buenos guantes, con una buena chompa, patalón impermeable y botas, puntas de acero. Amigos, por favor, déjenme coger a la derecha. Y bueno, les decía que me estoy yendo a la mecánica de motologos porque la llanta de mi moto está hecha como que se ha salido una parte de la llanta. Es algo que no lo puedo explicar, pero ustedes ya la van a ver. Está como que ya defectuosa. Está de cambiar la llanta. Es lo que me ha dicho el mecánico. Ya cambia de llanta. Entonces la vamos a cambiar. Esta parte se ha hecho así por lo que estuve andando. Cuidado. Estuve andando con la moto con la llanta baja. Entonces se iba desgastando los lados y un par de días la volví a inflar a la llanta. En la tarde la inflé y el otro día, pues lamentablemente, no me di cuenta que estaba baja y me fui. Corrí en la moto como unos 20 minutos o 30 minutos y la llanta se salió para un lado. Entonces me dijo el mecánico que hay que cambiar. No hay nada más que hacer. Hay que cambiar de neumático y que es muy pegriloso. Eso me dijo. Es muy pegriloso correr así con la moto. Así que por eso voy despacio, voy un poco despacio hasta llegar a la mecánica. Son casi, no, ya son las 6 de la tarde. Son como las 6 y 20 de la tarde. Pero él me espera. Él ya cierra a las 5, pero por ser arriba yo. No tiene sus pegrilos. Entonces me va a esperar. Y también ya tengo que cambiar las pastillas de la moto. Las pastillas de delantera del freno delantero. Yo más utilizo las pastillas del freno delantero. Por lo que se me desgastan más rápido que las de atrás. Las de atrás me duran full. Las de adelante cambio dos veces y la de atrás una sola vez. El freno trasero lo utilizo el 30% y el 70% de frenado utilizo con la llanta delantera. ¿Qué es lo que te recomiendo? Frenas un 70% con la llanta delantera y un 30% con la llanta trasera. No te vas a ir para adelante como si fuera una bicicleta. Esto no es una bicicleta. Esta pesa mucho. Las motos pesan. Así que no te vas a ir para adelante. Algo bueno también de esta moto de la Gixxer 150 es que las pastillas, las japonesas te cuestan 8 dólares las pastillas de adelante. Entonces cambias con 8 dólares. Hay unas genéricas que cuestan 3 dólares. Pero yo le pongo las de 8. Y el mecánico, bueno, él no me cobra por ponérmelas. Pero bueno, yo le doy unos 2 dólares que se hacen 10 dólares. Tampoco hay que ser abusivo. Tampoco hay que aprovecharse de los amigos. Entonces, eso amigos. Y luego tomaré fotos, tomaré videos para que ustedes vean cómo está la llanta. Y en verdad, cuando andes así con la llanta es muy peligroso correr. Oigan y créanme, el día de hoy me olvidé que estaba así la llanta y me vine a piques en esta Sion Bolívar. Me vine compitiendo con otra Gixxer 150. Igualita, la SF. Estábamos 2 SF 150 y no me acordaba que la llanta la tengo así. Y yo corría y cuando me acordé, créanme que frené. Frené y dije no, A60, A60, A60. Iba con eso en la cabeza. A 60 por hora, A60 por hora. Así que moteros mundiales, nos veremos en las rutas cuando mi llanta ya esté nueva. Le pienso poner otra vez la Firelli Sport, la Diablo Rosso 150 R17, algo así. Le voy a poner la misma. Aunque esta moto vino de fábrica, vino con la llanta 140. Pero yo le puse 150 pues para que se vea un poquito más anchita y créanme que sí, me disminuyó un poco la velocidad. Pero no me importa, a mí me encanta. Ok, miren amigos. Por haber mantenido la llanta baja, se hizo esto. Miren, lo pueden ver. En vez de estar redondito, se hizo aquí como un chichón, pero todo el contorno de la llanta. Acá se ha querido hacer también. Y me comentó el mecánico que es porque ya está desgastada esta parte, esta parte. Y por eso es que me toca ir despacio. Me toca ir despacio. Me toca ir a 50, a 60 kilómetros por hora hasta que le cambie la llanta. Y como ven está un poco sucia, el amor de mi vida. Algo que les comentaba de esta moto, son las pastillas que las puedes cambiar con 8 dólares. Puedes cambiar las pastillas de aquí adelante, de la mordaza, de aquí. Y ya están de cambiar. El disco todavía sirve. Y empecé a... sabía que hay que cambiar porque cuando frenaba empezaba a sonar así. Como si fuera un trailer. Dije entonces, algo pasa. Y no es normal, entonces dije, seguramente son las pastillas. Me acerqué a ver las pastillas. Efectivamente, las pastillas ya están gastadas. Me toca cambiar. Con 8 dólares, voy a ver si lo cambio. 2 dólares para el mecánico y listo. El siguiente video que verán, lo voy a hacer por esa parte de ahí arriba. Yo vivo más por allá. Más por allá. Pero como ven aquí es como una montaña. Y para abajo es el Guayabamba de aquí. Pero muy abajo, yo creo que es como una hora de bajada. Entonces, yo me voy a ir por ahí. Quiero explorar por ahí porque hay muchos montes, muchos árboles. Perderme un poquito de la ciudad y bajarme con mi moto por ahí. Así que, les prometo que el próximo video va a estar genial. Esperemos que sí. Pedí a mis amigos si quieren acompañarme para ir con ellos. O si no, pues me iré solo. Y saben que creo que me iré solo porque mis compañeros que me saben acompañar, mis amigos bikers, no están en este momento. Están trabajando, están muy lejos. Por ejemplo, Nando, el del avistro, él está por Poribarra. Me estoy peinando, me estoy peinando para ponerme el casco y no despeinarme. Bueno, aquí voy a apagar las cámaras. Miren, un avistro. ¡Wow! No, ya.